Acción de chistes, Mencheca Power Ranger ¿Tú me prende el foco, güey? ¿Mientras grabamos? Sí, güey Había una vez un pollito Que respiraba por la cola Se sentó y se murió Yo voy a contar uno, yo voy a contar uno Era una vez, güey Se encuentra en dos amigos y dice ¡Nome, qué crees, güey! Ese chiste, güey ¿Y el que sigue? No, yo no sé, güey Bueno, se encuentran dos amigos Y dice uno a otro No, qué crees, que mi suena se murió ¿Cómo? No, sí, el edificio donde estábamos Se estaba quemando Bueno, el edificio donde estaba quemando Y llegaron los bomberos Y mi suena que se lanzó ¡Ah! Ahorita que cae en este... Y cae en este de los bomberos ¡Pum! ¡Rebota con la pared! Y luego, entonces murió por el rebote No, él volvió a rebotar Y llegó contra los alambres de la luz Y llegó contra los alambres de la luz Entonces murió el electrocutado Y dice, no, ahora tenemos que matar a ti ¡Ey! ¡Eh! 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 No me mamen A ver, yo empecé otra vez A ver es un basto y vas pasando y vas... ¡Ajá que mamá! No, que me haces para partir para la pelona, wey. ¡No, para apagarla a tu narco! Era un bastido, pasó y nos fue de un árbol, wey. Y siento un guapo, y siento un guapo aquí, wey. Ah chingada, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 11, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 34, 48, 29, 49, 44, 46, 48, 50, 54, 60, 64, 67, 68, 70, 64, 80, 39, 90, 92, 94, 96, 98, ahí no mames Ahorita a tu allá en la comida, cuento machistas dedicados para ti Uno más o no más para tus fans Uno más, este, estaba, llega el señor a la casa, ¿no? Sale el niño chiquito, ¿no? Dice, oye niño, ¿está tu papá? Y dice el niño, mi mamá está oyendo Dice, ah, está con tu mamá, no pendejo, está oyendo Se me the best, ya no me gustó Comfrento, documento Esto lo van a ver tus amigos, Se me iba a rezar la pelota Esto lo van a ver tus amigos de la iglesia, wey Ya le explantificé a todos los fisico ¿Me piensas que te sacaste tu cosa, wey? Enfrente de todo, palito Mario te andaba buscando Antonio Lomastica, y Benito, Benito Camesta Hey, checate, checate te parejo Hey, calma, calma, acá estoy Vamos a comer, ahorita regresamos Ok